hola qué tal a todos bienvenidos nuevamente en este vídeo voy a hablar sobre swap una criptomoneda de low cap que estoy minando actualmente en el vídeo pasado sobre si es rentable la minería o no les comenté mi estrategia sobre minar low caps entonces swap es una de ellas y vamos a ver de qué se trata cuando nace nace en diciembre del 2018 como una respuesta a los desarrolladores de heaven protocol heaven protocol era bueno es una criptomoneda que ofrecía como ser el offshore account ofrecía stable coins en diferentes monedas como el euro dólar etcétera y pues bueno nace en respuesta a esto nace con el nombre de free heaven y en febrero del 2019 cambia de algoritmo de minado de kryptonite a cúcar o 29 s y cambia también un rebranding de nombre porque porque consideraron que ya no era un proyecto en respuesta a heaven protocol sino ya con si era considerado algo más y bueno qué mejoras nos ofrece al ser un fork de monero nos ofrece la privacidad a través de las bulletproof también debido a las bulletproof pues también las transacciones son pequeñas por lo tanto los fees también son pequeños a diferencia de monero tiene 15 segundos entre cada bloque en monero son dos lo cual se adopta muy bien para transacciones a nivel retail nos ofrece igual los mismos 18.4 millones de emisión como monero y su algoritmo de minado es un algoritmo cúcar o este algoritmo fue adoptado primero por green bim y bail estas criptos nacieron en enero y pues bueno este algoritmo a diferencia de otros es bueno resistente a sic y también es un algoritmo muy ligero su market cap como lo mencionaba es un market cap muy bajo al día de hoy son 486 mil dólares o sea muy poco para la gran mayoría de las criptos y existen nada más 3.7 millones de swaps minados al día de hoy qué ventajas nos ofrece nuevamente les digo es completamente privado al ser un fork de monero es una cripto enfocada a la privacidad yo soy fan de estas criptos porque en un futuro no muy lejano creo que todos vamos a tener que ser más cautelosos con las transacciones y la gran mayoría de nosotros debe estar utilizando pues cripto es resistente a los asic nos ofrece las bulletproof heredadas de monero y utiliza cúcar o 29 s que es resistente a los asic se mina a través de gpus con una capacidad de memoria mayor a los 6 gigas y vamos a ver un poco más en el bitcoin forum como tal este es el 3 o el hilo en el foro de bitcoin en idioma español y bueno como aquí lo comentan a través en el con el nombre de free heaven protocol es una crítica para desarrollar la integridad de los desarrolladores de heaven protocol y pues habla sobre la justicia realmente lo que se espera o deberíamos esperar en un proyecto de cripto monedas no entonces aquí vemos que tiene 18.4 es cúcar o 29 es una variación del algoritmo de green y vamos a ver un poco más esta es su página la página web donde podemos descargar la wallet también podemos ver las estadísticas como tal el hash rate totales de 18 puntos son kilo hashes en su circulación es 3.7 que se han minado 940 mil bloques y la dificultad de minado pues es baja todavía porque me gusta esta cripto pues bueno obviamente porque es bulletproof tiene un algoritmo de minado bastante interesante la cantidad o bueno el tiempo entre bloques es muy bueno muy 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 bueno y obviamente no tiene ningún pre minado no hay este fees escondidos para los desarrolladores tiene wallet para mac linux es muy 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 estable y bueno en qué exchanges está está en graviex trade ogre hotdex y sirex yo personalmente de estos los recomendaría trade ogre si la quieren adquirir aunque personalmente los invitaría a minar la que miner utilizar pues bueno necesitan primero ver qué tipo de gpu tienen si tienen amd si tienen envidia yo uso gminer y aunque tiene un fee es muy estable sinceramente aquí tienen este los pools y yo quiero checar realmente este micropool que desarrolló sep ese es uno de los desarrolladores de este proyecto y aquí vemos como su historia line que cuáles son los pasos o cuáles son los objetivos a cumplir en un futuro obviamente las wallets mobile y esta parte me parece muy interesante atomic swap entre bitcoin y del it network como tal los desarrolladores algo que es igual interesante es que la gente ponga sus nombres porque porque si al ser un proyecto digamos si es un scammy project o algo por el estilo pues bueno esta persona ya está quemada de por vida en la comunidad entonces me parece algo muy interesante que pongan sus nombres reales pongan sus fotos y no sean más que imágenes de monos en internet eso le da un poco mayor de legitimidad al proyecto y realmente bueno yo he tenido dudas sobre cómo instalar wallets etcétera y obviamente recibo respuestas de estas personas lo cual pues bueno hace que sea un ambiente bastante bastante amigable en discord y otros medios y bueno aquí vemos más información sobre este proyecto y vamos a ver el github como tal sub github tenemos varios repositorios y yo los invito a ver bueno por ejemplo tienen el i wallet tienen aquí varias aplicaciones pero el que a mí me gustaría investigar es el micropool como tal hicieron un pool como el tamaño entre bloques son 15 segundos quiere decir que si tú tienes unas cuantas tarjetas de vídeo puedes minar en solo no te tienes que unir a ningún pool de minería lo cual técnicamente haría más descentralizada a esta criptomoneda entonces todavía no pruebo este pero vamos a probarlo uno de estos días aquí vemos el explorador entre bloques y vemos que obviamente son bloques privados a diferencia de bitcoin nos ofrece aquí tenemos las claves y si quieres ver alguna transacción obviamente vas a tener que hacer lo mismo para decodificar los outputs esto es igual que en monero y pues bueno vemos que el tamaño son el tamaño de los bloques o de las transacciones es muy bajo lo cual me gusta aquí estamos en la página de coin market cap y como vemos no hay mucha información le vamos a hoy y tenemos información desde el 24 de abril como tal estamos en ver mar que todo va a la baja y vemos que se encuentra en un ranking de mil novecientos noventa y ocho todavía esta página no está actualizada pero bueno ya veremos cómo se va a desarrollar esta criptomoneda los invito a conocer el proyecto los invito a minarla y los invito a participar en todos los medios de esta de este proyecto como discord telegram twitter etcétera pues bueno esto es todo por hoy nos vemos hasta la próxima